que no lo sabías esta es una de las novedades más gordas que tiene ktm en 2018 se llama duke la 790 y si no lo sabíais yo las pruebo pero tú la puedes ganar la puedes conseguir como muy fácil sólo tienes que linkar en el enlace que tenemos con este vídeo y esta moto puede ser tuya cuidado lo que te estoy diciendo esta moto puede ser tuya y además si te animas también puedes votar en los premios de coches punto net en los sister motor awards donde tenemos tanto coches como motos y de coche te puedes llevar un seat arona no te lo pienses más esta moto puede ser tuya y un seat arona también vota espero que no me falles